hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un rey muy tierno entonces vamos a empezar por sus ojitos son grandes vamos a hacer un círculo o un óvalo más o menos así el otro al lado un poquito separado más o menos algo así como con forma de huevito más bien él tiene los ojos cerrados entonces vamos a hacer acá una pequeña curva que se vea que tiene los ojos cerrados y un par de pestañitas acá así ahora vamos a dejar la nariz una curvita y para la boca vamos a hacer una curva acá otra curva este lado y unimos haciendo una curvita más grande algo así vamos a hacerle las cejas por acá y por acá ahora vamos a hacerle el cabello el cabello viene más o menos hasta acá hacemos una curvita así bajamos hacemos un mechoncito aquí vamos a hacer la orejita entonces por acá hacemos un círculo hacemos así las líneas que van por dentro subimos este mechoncito hasta acá entonces ya vamos que va tomando como forma nuestra cabecita ahora vamos a hacer ahora sí la forma de la cabeza desde aquí desde el mechón vamos a bajar una curvita se cierra se abre se vuelve a cerrar más o menos así y llega hasta aquí hasta la orejita entonces vamos a bajar una pequeña curvita y la vamos a unir con esa algo así ya tenemos entonces la forma de la cabeza vamos a terminar el cabello sale más o menos desde acá vamos a hacer un mechoncito aquí vamos a terminar este hasta acá y ahora en la parte de arriba nos vamos a encontrar con la corona entonces hacemos una curva llega hasta acá y por aquí podríamos sacar el mechoncito para la corona entonces vamos a hacer una línea larga viene hasta acá y otra línea larga que viene hasta acá ahora vamos a hacer unos chocitos que tiene en la corona vamos a dividir esto entre 3 entonces más o menos por acá entre 4 perdón no tenemos que hacer 3 puntos 1 2 y 3 entonces uno por acá otro por acá y el otro más o menos por acá entonces desde acá vamos a subir un poquito más vamos a bajar uno por acá en este vamos un poquito que llega hasta acá y aquí vamos a hacer 2 chocitos para tratar de ubicarlo mejor bien en la mitad entonces acá sube baja hasta acá sube y baja hasta acá ya tenemos la corona vamos a hacerle 3 3 piedritas 3 diamantes que tiene entonces hacemos un círculo por acá por este lado y otro por acá ahora sí tenemos lista la cabecita de nuestro rey con la corona vamos a hacerle el cuerpo desde acá entonces vamos a dar una curva grande más o menos así y por este lado aquí al ladito de la orejita saliendo como del mechón vamos a continuarlo por ahí vamos a sacar una curvita y baja algo así y lo llevamos más o menos hasta acá ahorita lo vamos a terminar por aquí vamos a sacar un brazo entonces el único brazo que se le ve sacamos un brazo por acá una línea por este lado vamos a hacerle la manga como del brazo de la capa que tiene unimos por acá y por aquí vamos a sacar los dedos entonces vamos a sacar uno dos tres y cuatro deditos entonces ésta lo unimos por acá también ya tenemos entonces el brazo vamos a continuar la capa que saldría más o menos por aquí abajo de los dedos hacemos una pequeña línea y unimos esas dos algo así vamos a tener entonces la parte de abajo de la capa viene por este lado unimos estas dos hasta acá vamos a sacar la del otro lado también hacemos una curva más o menos así y bajamos por acá algo así que nos falta nos faltan los pies y hacer unos pequeños detalles en la capa entonces por aquí vamos a sacar un piecito muy pequeño algo así y el otro por acá igual de la misma forma entonces ya tenemos listo el rey sólo vamos a hacerle acá como unas curvas para darle un poco más de detalles a la capa así vamos haciendo así como unos óvalos de esta manera por acá así completando por este lado igual vamos a hacer lo mismo por acá vamos bajando que se vea que tiene algunos adornos el traje lo mismo aquí en la manga del brazo uno dos y tres y listo así hemos terminado nuestro dibujo de un rey muy tierno de una forma rápida y sencilla un rey muy tierno del brazo pero y y Gracias por ver el video.